¡Suscríbete! 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 Que quiere decir es El pueblo que quiere Ya está Ya sé que nos dejan Ya sé que nos dejan Si yo en ese momento Estaba a full Yo por mi parte Yo prefiero que se queden Pero coño Al menos que tengan la opción de Saber que quiere el resto Lo que no puede ser Es que Es que no es legal No es legal que pongan Unos putos botitos En una urna Que es papel Que no te va a hacer nada Es puto papel Y técnicamente Papel mojado Si no se llega a un acuerdo Si bueno Pero eso es como cuando Cuando Se pensó en un principio En hacer un referéndum Monarquía o república Porque no se hizo Porque sabía que iba a salir república No se hagan ¡Vale! Es una movida Coméntanos De todos modos, a día de hoy Si hiciesen las votaciones Saldría no a la independencia Si las hicieran a día de hoy Saldría no Gracias Porque todas las cabecillas Del movimiento Se fueron a la mierda Y no porque cárcel o no sé qué Sino porque demostraron que no eran Lo que decían ser Que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Eh, en la... Sí, sí, sí Por eso, por eso digo Que hijos de puta Eh, le meto en contexto a... A Estelian, espérate Eh, ETA Era un... Un grupo armado ¿Vale? Vasco Que estaba en España Y una de las cosas que solían hacer Bastante a menudo Era poner Bombas En los patrullas O en las... O en los cuarteles De la policía También en el ejército Pero Normalmente en la policía Eh, mi madre también Mi madre fue... Eh... Estuvo de baja De hecho Ese día ¡Suscríbete al canal! Pues prepárate Pa' dentro de poco Porque... Viendo lo que posiblemente Pase este 23 No descartaría Que apareciese ETA 2 El resurgir De... El resurgir Porque Hostia puta, eh Las cosas no se están poniendo No, no No están bonitas El 23 Son las votaciones Generales En España Y está pillando... Están adelantando Por la derecha ¿Sabes? Y no la derecha De siempre O al menos No parece Que es la derecha De siempre Así que... Bueno, llamarlos Llámalos Llámalos Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Eh... ¿Tierra Libre? O... Llámalos Eh... Como quieras llamarlos Es... Tierra Libre O sea... En catalán Creo que... Creo que lo he dicho bien Pero... No me tendría... No me tendría... Eso... Twitch Cuando decimos Zeta Nos referimos a... España Tierra Andaluza Nos referimos a... A eso Eso Zeta Eso Zeta Vale, o sea... Nos referimos a eso O sea... España Tierra Andaluza Son... Esas siglas Lo prometo Bombardeo de amor Sobre todo Pero eso no se llaman Las fallas Tiene nombre Por favor Oye, 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 oye A ver, que sé que soy... Que ya Que era por hacer la broma Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Ya sé que son las fallas Ya no se puede hacer broma Si es que... España Lo de los ocupas España en general Ocupación hay en todos los sitios Es verdad Hay muchos ocupas por ahí En el sur Se llama Gibraltar Gibraltar Español Me pongo rollo ¿Cómo se llama el... El... Puto facha este? El... Eh... ¿Cómo se llama...? Ah, se me ha olvidado El... Mi abuelo Me parece raro Que... Habiendo Tantos assassins Que han Estado en Inglaterra Y demás Eh... No hayan... No haya salido En ninguno Gibraltar O si ha salido En alguno Que yo creo que no Pues lo tengo yo El recuerdo Al menos El juego se nota Que en esta zona Se desbloquea Más adelante El juego está en plan Che, pero que haces aquí Pero que haces Que todavía no tendrías Que estar aquí Una persona O sea Una persona Totalmente civilizada Como puedes ver Hostia, es verdad Que yo he tenido una misión ¿Dónde está la misión? Aquí ¡Soltad la zona Y aprovechad el viento! ¡Fuego! ¡Aaah! 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 Creo que he matado Más de los míos Que del otro sitio Pero bueno ¿Qué es un kilómetro ¿Qué es un kilómetro? Mil metros Uníos o morir Tres millas Tres millas También podría ser Sí La mayor ¡Vamos! Terrestre supongo Terrestre supongo Esperate ¿Allí usan las millas? Cada uno con su mierda Tú tírales Tú tírales Coño un cofre A ver sé que existen Joder De hecho es la que se calcula En este juego En las marinas Tengo 22 años ¿Qué coño es un Pascal? ¿Qué coño es un Pascal? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Los modernos Los modernos Antes Demon Con lo cual, lo del submarino Fue culpa tuya, de los tuyos Tu generación mató a esa gente millonaria No fue cosa De que no tuviesen homologaciones Ni nada de eso, fue culpa de vuestra generación Porque inventasteis la presión No fue culpa de vuestra No fue culpa de vuestra Como antes de estudiar Isaac Newton Exacto Es seros matados Exacto Ese era un matado Ay Dios Ay que patada la RAE Cabrón Estelian Estelian di lo tuyo Ah vale, esta vez no lo ha dicho El Estelian de hace Un año o dos Hubiese dicho No es español, lo siento Bueno Bueno, escribir pata También es una pata Los cojones Es un matado Y ya no es una patada Es un matado Que no es un matado Es un matado Es un matado De repente Aparece Aparece una estelada Suena Suena El himno este Se me ha olvidado el nombre Ni me la voy a jugar a decirlo No, no me sé el nombre No me sé el nombre A vender Mil De ropa No me sé el nombre 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 Gracias.